Por mi vida, que no se quiere resignar, a que jamás tú podrás ser mía. Que te quiere olvidar, pero ves mentira. Que te quiere arrancar, y no eres la invidida, pero no se puede no. Y yo no haré, y yo no haré, y yo no haré, y yo no haré, y yo no haré. Y yo no haré, y yo no haré, y yo no haré.